Bueno, acá estamos al aire en la segunda parte del programa. La propuesta de hoy era hablar del tema inevitable, ¿no? Que va... nosotros solemos enfocar en la política local, pero el cimbronazo que tuvo, nuevo cimbronazo que tuvo el Frente Gobernante, el oficialismo, ayer con la renuncia de su presidente de bloque en la Cámara de Diputados, planteando duras críticas al acuerdo, al preacuerdo que habían arribado y que habían anunciado días atrás, el viernes pasado, con el Fondo Monetario Internacional, nos pone una agenda que nos obligó, digo, cambiar el eje. Y la propuesta de hoy era meternos en cada uno de los bloques, tratar de sacar alguna de las voces y escuchar qué es lo que se está diciendo desde el bloque del oficialismo y de la oposición. Hablamos hace un rato con Juan Carlos Alderete, del Frente de Todos, que compartió la postura de Máximo Kirchner y planteó también su disidencia con el acuerdo y dijo que no lo iba a acompañar. Bueno, vamos ahora a meternos en el bloque del PRO. Estamos en comunicación y le agradecemos el rato para conversar con Qué Pasa Web con María Sotolano, que es diputada nacional del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. María, ¿cómo estás? Acá Ariel de Qué Pasa Web. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, María? Te agradecemos este rato de comunicación. María, queremos saber desde el PRO, ¿cómo ven esto que pasó ayer? La nueva carta, el nuevo cimbronazo dentro del oficialismo. ¿Y creen que está en duda este acuerdo que se anunció el viernes pasado? Bueno, en principio lo estamos siguiendo con mucha preocupación. Esta renuncia de Máximo al bloque, lo que vemos es mucha irresponsabilidad. La realidad es que el gobierno nos pide constantemente a la oposición, nos piden responsabilidad, que seamos una oposición responsable, que la verdad que lo somos y lo venimos demostrando en momentos difíciles del país, pero los más irresponsables son ellos. Lo que muestra la decisión de Máximo es que claramente el gobierno no tiene rumbo, eso ya lo venimos diciendo, en decisiones súper importantes como el acuerdo con el fondo, que si bien nosotros dijimos que estamos de acuerdo, digamos, en que el gobierno pueda llegar a un acuerdo con el fondo, porque sentimos que es necesario para que el país, en términos económicos, pueda salir de la crisis en la que está, la realidad que también el gobierno siempre nos escondió los números y los acuerdos y la letra chica de ese acuerdo. Pero la verdad que en principio celebrábamos que estén dialogando con el fondo porque creíamos que era y que es una salida necesaria del país como para poder salir de la crisis económica en la que estamos. Y la verdad que lo que vemos es que este gobierno claramente no tiene rumbo, la decisión de Máximo es una decisión irresponsable, lo que vemos es que la Cámpora está haciendo un vacío al gobierno, un vacío al presidente y un vacío a los argentinos en definitiva, porque los mercados, porque la sociedad, lo que termina habiendo siempre de parte de los actos irresponsables de este gobierno es que están disociados completamente de la realidad y lo que está haciendo lamentablemente la ciudadanía argentina es perdiendo confianza en la investidura presidencial. Con lo cual estamos muy preocupados. María, ¿crees que esto es un movimiento que está haciendo Máximo Kirchner, que está haciendo la Cámpora, para diferenciarse de algo que creen que va a salir mal? Yo creo que Máximo es un mensajero de la madre. Me parece que Cristina elige actores dentro de la política, me parece que a Máximo, esto es una opinión personal, me parece que le queda absolutamente grande el cargo que le dieron en términos políticos, me parece que Máximo termina demostrando al final del día que lo que hace es cumplir con las órdenes de la madre, digamos, él quiere ser un dirigente nacional, político importante, pero en definitiva al fin del día termina siendo un mensajero de la madre. Me parece que todo el tiempo Cristina habla en nombre propio o habla a través de otros, siempre para desestabilizar el gobierno, para dejar mal parado al presidente, me parece que eso es un problema gravísimo, irresponsable. Creo que Máximo y algunos de la ladura del kirchnerismo se ponen en una postura donde ponen el pensamiento propio por sobre el bienestar o por lo menos por sobre la institución que deberían representar, porque hoy son gobierno, tienen que gobernar el destino de todos los argentinos, no de una parte que los vota, sino de todos los argentinos. Y me parece que esa irresponsabilidad es algo que nosotros desde la oposición lo venimos diciendo, todos los líderes dentro del espacio de Juntos, no solamente el PRO, sino los radicales, la coalición, lo venimos repitiendo, nos preocupa mucho la falta de rumbo de este gobierno y nos preocupa mucho el vacío que todo el tiempo Cristina y la Cámpora y los dirigentes más de la ladura kirchnerista están haciendo constantemente adentro del gobierno. Me parece que eso pone en una situación de debilidad profunda al gobierno en un momento de crisis sanitaria y económica que los argentinos no necesitamos eso. El acuerdo va a ir finalmente... Corrieron algunos rumores por estas horas que podían no ir al recinto, pero creemos, por la información que tenemos, que va a terminar yendo a la Cámara de Diputados para que sea aprobado en Cámara de Diputados. ¿Qué posición crees que tiene que tomar la oposición que en principio, por ejemplo, se había expresado a favor, por lo menos la oposición mayoritaria, que son ustedes, el bloque de Juntos, se había expresado a favor de este acuerdo. Ahora con esta disidencia dentro del propio oficialismo, ¿crees que tienen que acompañar? ¿Tienen que dar los votos que por ahí el oficialismo no consiga por una ruptura interna? ¿Qué escenario estás viendo? Mira, hasta el momento nosotros lo que venimos conversando internamente dentro del bloque es lo que venimos diciendo en estos últimos días. Nosotros estamos a favor del diálogo, digamos, y de un posible acuerdo con el FMI. La realidad es que lo hemos dicho también en comunicados dentro de Juntos. Nosotros no vimos hasta el momento la letra chica de ese acuerdo, no vimos los lineamientos y las notas, digamos, claras de lo que significa realmente el acuerdo con el FMI, con lo cual celebramos que el gobierno haya tomado la decisión de pasar, digamos, el acuerdo por el Congreso. Hasta el momento nos convocaron a sesiones extraordinarias que todavía no tenemos fecha, y eso no está dentro de la orden, digamos, de las extraordinarias. Los proyectos que han pasado no tienen nada que ver con el acuerdo en cuestión. Y la verdad que nosotros como oposición vamos a esperar a ver realmente la letra chica de este acuerdo para ver si realmente vamos a terminar acompañándonos. En principio, sí estuvimos de acuerdo como oposición y estamos de acuerdo como oposición de que el camino del diálogo y del acuerdo con el fondo para salir de la crisis económica en la que está el país es necesario. Ahora, vamos a detenernos con lupa, a mirar muy bien y profundamente de qué se trata ese acuerdo para ver realmente como oposición qué postura vamos a tomar. Hasta el momento estamos primero preocupados por la decisión de Máximo y cómo el gobierno está manejando esta interna lamentable que está mostrando la sociedad y esperaremos que esto se calme como para que se puedan sentar junto con nosotros en el Congreso y poder ver realmente hasta dónde llega el acuerdo. Maru Sotolano, diputada nacional del PRO, expresándose sobre esta coyuntura política que se ha dado dentro del oficialismo que un representante tan importante como el jefe de su bancada en la Cámara de Diputados renuncie expresando un desacuerdo con una política tan central y estructural para los próximos años que es el acuerdo con... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.